CQ, here on 20 meters, Whisky 6, Lima Golf. Vamos a moverle aquí para que vean la línea, la línea de tiempo, ahí estamos, vean, 8, 0, 8, 10, más o menos, para que se ubiquen, y vamos a crecer la pantalla, ya vamos, ahí está ya, creció, y vamos a echar a andar el video, ahí lo tenemos, a este objeto, vean como cambia el color, ahora, trae una especie de nube, y luego rocían, algo nos están fumigando con algo, es grande, si vemos el contexto de lo que es la Tierra, pues la verdad, si es grande, veanlo, ya cambió de color, a ver si podemos ver que cuando fumigue, con claridad avienta una sustancia oscura, miren, ahí va, ahí lo está echando, si está grande, vamos a seguirlo un rato, y lo paramos, porque este recorre toda la Tierra, la verdad, entonces, si pudiéramos estarnos aquí, prácticamente todo el año, vean todo lo que falta, para que avance, pero creo que está muy claro, no, veanlo, ya está bien negro, de al pente de jazón, vamos a ponerlo así, a ver qué tal se ve, veanlo, pues sí, a ver, vamos a hacer esto, para que vean que estamos grabando, creo que está claro, ¿no? ¿qué será? vamos a darle un acercamiento, pero ahorita no, porque, ahí está ya, ahorita, es todo lo que puedo dar, si, si, si ve difuso, es una esfera, como con una nube, ahí, pegada, ahí, rara, ¿no? muy rara, se me hace como una esfera peluda, una cosa así, por esa nube, pero fíjense, cuando pasa por lo general, por lo azul, luego cambia de color, no sé qué tenga que ver, pero a veces sí cambia de color, cuando pasa por lo azul, pues está yo esperando que pasara por este, laguito, un bien, ¿no? un bien, ¿no? un bien, ¿no? un bien, ¿no?